Los grandes ídolos que ha tenido el hipismo nacional en los últimos años y definitivamente tus palabras porque estos son los momentos que la afición disfruta. Es así, fíjate, gracias Manuel y le damos la bienvenida a TVS el canal que sonríe contigo por incorporarse a las transmisiones en vivo y directo desde el Hipódromo Nacional de La Rinconada y que para nosotros es fundamental pues que cada fanático del deporte hípico se mantenga siempre en conexión con nosotros en vivo y directo para tener el mejor de los diagnósticos caballos que como Afrodita de Paguay Lleguas como Afrodita de Paguay, triple coronada Lleguas que está dando una impresión de calidad, de recuperación felicito a todas sus conexiones, al hijo del señor Hugo al campeón del mitin central que aquí está Ramón, a todas sus conexiones los felicito porque es parte de la evolución que estamos viendo hoy en día Y tú sabes que eso es bonito Antonio, que esté Ramón acá porque estos momentos la afición lo disfruta son los grandes ídolos y en momentos difíciles de pandemia tener esta calidad de ejemplares acá en Venezuela creo que es una tarjeta de presentación muy bonita para todos nosotros Mira, hoy tuve una reunión previo a las carreras con todos los jinetes felicitándolo y lo hago públicamente felicitando las condiciones físicas de atleta profesional que está adquiriendo cada uno gracias a la oportunidad que le está dando grandes entrenadores como Ramón ahí está Jefferson Díaz, ganador del mitin y ahorita acaba de dar una demostración de condiciones físicas como atleta porque más allá de lo que nosotros decimos y lo que tenemos siempre presente Manuel, es que más allá del invito aquí hay atletas que de lunes a lunes se están colocando en condiciones y eso nos da a demostrar que es de Venezuela para el mundo ya hemos visto algunos jinetes que han salido al exterior y han dado buenos resultados pero hoy en día nosotros tenemos una preparación ahí está el compañero Eibar Coa que está haciendo un trabajo con los aprendices y los aspirantes aprendices para que esta cantera de jinetes con tradición bien sea un Juan Vicente Tobar, un Douglas Valiente un Rafael Torreal, un Alciro Castillo un Emisael Jaramillo, un Castellano todos ellos que nos han representado con dignidad esta es la generación de relevo yo felicito mucho a Jefferson por lo que acaba de hacer está Francisco Quedeo pero al señor Hugo que Dios lo tenga en su santa gloria y esté disfrutando una calidez que dejó para todos nosotros así es, bueno, palabras de Ramón García palabras de Antonio Alves vayan a disfrutar